Cajita de olina Las mujeres portan blusas y enaguas de colores vivos donde cada una elabora y borda sus prendas Los hombres usan pantalón y camisa de manta sombrero de palma, guarache de correas y gabán de lana cuando imprima el frío Se dice que Guerrero es una cajita pintada en Olinalá La canción evoca la belleza del trabajo artesanal de la madera del Inaloe Árbol característico de la región, de madera blanca y suave con un aroma que hace inolvidable abrir las cajitas del lugar Cada artesanía es una obra de arte pues en ella se utilizan técnicas ancestrales para su elaboración La pintura proviene de pigmentos naturales y las púas de maguey o huizache son utilizadas para hacer los grabados de flores plantas y animales sobre fondos policromáticos en tonos blancos o negros finalizando con una aplicación de aceite de chía para pulir y dar acabado al trabajo Las técnicas más usadas son el rayado y el dorado Es así como la artesanía de Olinalá es famosa y ha recibido premios a nivel nacional Las hábiles manos del artesano producen no solo las típicas cajitas sino arcones, baúles, bateas, bules, marcos, jícaras y figuras de animales llamadas piruchas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!